¡Suscríbete al canal! La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. No es el diablo, sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Llevo años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce, conoce todos tus pecados. No le hables, es el diablo. Voy a por ti. ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre! ¡Señor, ayúdame! Solo se le puede vencer si se cree en él.